¿Cómo la ven? Es tan fácil decir la verdad, es tan fácil decir las cosas como son, entonces yo no tengo ninguna opinión sobre él. ¿Qué está pasando en Nuevo León? A mí me parece lamentable, y ¿cómo pretendes gobernar un país si ni siquiera puedes gobernar tu Estado? Es muy evidente que no tuvo esa capacidad de conciliar con la oposición, de dialogar. Se burla de Samuel García, pero ella ni siquiera pudo gobernar una alcaldía. Pues según ella, combatía la inseguridad de la Miguel Hidalgo vendiendo micheladas. Así de sinvergüenza y cínica es Xochitl Galvez. Así que bueno, ¿tú qué opinas?